... ...ha muerto la joven de 19 años trasladada ayer al hospital... ...después de ser apuñalada por su expareja en un parque de Parla, en Madrid... ...el agresor de 20 años está detenido... ...habían roto la relación hace 8 meses... ...pero no había denuncias de malos casos... ...hay muchas ganas de vacaciones... ...pero esta primera operación salida del verano... ...comienza con problemas en los aeropuertos... ...por las huelgas de EasyJet y de Ryanair... ...se han cancelado varios vuelos... ...pero hay sobre todo muchos retrasos. Aquí en Barcelona hay más retrasos que cancelaciones... ...sólo se han suprimido dos vuelos de la compañía Ryanair... ...por la huelga de sus tripulantes... ...se dirigían a Roma y a Bérgamo, a Italia... ...y ahora mismo están sus pasajeros... ...intentando pedir a su indemnización... ...pese a esto la mañana ha transcurrido... ...con mucha más tranquilidad que ayer... ...con protestas de los sindicatos... ...que han denunciado que ninguna de las dos compañías... ...están respetando el derecho de huelga... ...paros con poca incidencia en este aeropuerto... ...que es el tercero con más tráfico aéreo... ...del país por vacaciones. Está uno deseando ya de... ...de liberarse un poquito, ¿no? Tengo ganas de ir y de tener unas vacaciones normales. Se coge con más ganas, vamos... ...porque también los añitos que hemos tenido... ...con la cosa de la pandemia y todo eso. En esta operación salida, llenar el depósito... ...de nuestro coche con 55 litros de gasolina... ...nos costará 106 euros, 30 más que hace un año. Si lo que llenamos es diésel, el precio será de 105 euros... ...36 más que en 2021. La diferencia podría ser mayor... ...sin la bonificación de 20 céntimos por litro... ...que ha prorrogado desde hoy el gobierno... ...hasta final de año. Sin esa ayuda, el precio de un litro de gasolina... ...está en 2 euros con 13 céntimos... ...algo menos que la semana pasada... ...mientras el diésel cuesta 2 euros con 10 céntimos... ...un nuevo récord. Bueno, hay que tener en cuenta que estos son precios medios... ...y que hay gasolineras más baratas... ...y otras en las que el litro de gasolina... ...ronda ya los 2 euros con 30. Cataluña pide adelantar la campaña de la cuarta dosis... ...al verano para los mayores de 80 años... ...y personas vulnerables. Sanidad no lo descarta. Desde la ponencia de vacunas insisten... ...que la posibilidad está abierta... ...y que dependerá del indicador de las UCI... ...por ahora la ocupación está en riesgo bajo... ...todo ello mientras la incidencia vuelve a subir... ...está casi en 1.000 casos por 100.000 habitantes... ...en mayores de 60 años. La Policía Nacional ha detenido hoy a dos menores... ...por su presunta relación con la violación grupal... ...de otras dos menores en la localidad valenciana de Burjasot... ...el pasado 16 de mayo. Con estas ascienden a 8 las detenciones por este caso. Se trata de 7 menores y un joven de 18 años... ...que se presentó en la comisaría de Burjasot... ...al saber que estaba siendo buscado por las fuerzas de seguridad. 13 horas ha estado atrincherado... ...en un piso de este edificio de Santovenia de Pisuerga... ...en Valladolid... ...el hombre que había matado a tiros a un vecino. Desde allí ha herido de gravedad... ...y el jefe de la Unidad Especial de Intervención de la Guardia Civil... ...que se encuentra en estado crítico. Y el precio de la luz sube mañana por segundo día consecutivo... ...se pagará de media 228 euros el megavatio hora... ...en el mercado mayorista. Son 6 euros más que hoy... ...y se mantiene por encima de los 200 euros por sexto día. Sube también el gas natural... ...desde hoy es de media casi un 7,5% más caro... ...para los consumidores con la tarifa regulada... ...que se revisa cada tres meses. La evolución de estos precios depende en gran parte... ...del coste de la materia prima... ...algo que está limitado por el gobierno... ...desde el pasado mes de septiembre. El Euribor cerró junio en su nivel más alto en 10 años... ...tras experimentar la mayor subida de su historia. La hipoteca variable se pone cuesta arriba para muchas familias... ...de coste medio se encarece en cerca de 100 euros mensuales. Es el momento de pasarse a una fija... ...¿cómo negociarlo? Ahora indagamos. El juez ha archivado la causa... ...contra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau... ...porque no ve irregularidades... ...en la concesión de subvenciones... ...a entidades sociales. La Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática... ...había presentado la querella... ...acusándola de prevaricación... ...y malversación de fondos públicos... ...entre otros delitos. Colau ha denunciado un mal uso de la justicia... ...para generar ruido. Es la décima querella que se archiva... ...contra la alcaldesa de Barcelona. Hoy se cumplen 25 años... ...de la liberación de Ortega Lara... ...el funcionario de prisiones... ...que estuvo 532 días secuestrado... ...por la banda terrorista ETA. Su imagen, demacrada y desorientada... ...dió la vuelta al mundo... ...y sirvió para poner en evidencia... ...la crueldad de la banda. Estuvo encerrado en un zulo de 2x2... ...en el que solo se podía poner de pie... ...en el centro. Fue el secuestro más largo realizado por ETA. Al menos 19 personas han muerto... ...entre ellas cuatro niños... ...y una mujer embarazada... ...en un ataque con tres misiles en Odessa... ...la única ciudad portuaria de Ucrania... ...que todavía controla Kiev. Al otro lado del país, en el este... ...Rusia asegura... ...que sus tropas están a las puertas... ...de la última ciudad... ...bajo control ucraniano... ...en la provincia de Luganesc. Una enorme granja bombardeada... ...al oeste del Donbass. Su maquinaria incendiada... ...y el hierro de sus instalaciones... ...retorcido por el fuego. Es la terrible realidad del campo de Ucrania... ...a la despensa de Europa. En 2021, entre los tres primeros exportadores mundiales... ...de trigo, cebada, semillas y aceite de girasol. La cosecha de este año podría reducirse un 35%... ...y los precios dispararse. Si el año pasado tuvimos 106 millones de toneladas... ...este rondaremos los 70... ...nos dice Sergily Vashenko... ...CEO de la Asociación Ucraniana del Grano... ...que recuerda que más del 20% del territorio... ...está ocupado por Rusia... ...que los combates han vaciado el campo... ...y que muchos agricultores no han podido sembrar... ...no podrán recoger. Muchos tractores han sido robados por los rusos... ...que también han saqueado el grano... ...nos cuenta Ivashenko que recuerda... ...que además hay que sacar el grano de los almacenes... ...para hacer sitio a la nueva cosecha. Una gigantesca montaña de grano... ...quizás miles de toneladas... ...almacenadas en esta nave... ...destruida por los combates que nos cubre... ...incluso hasta las rodillas... ...previsiblemente se perderá. Además, el Mar Negro está bloqueado por los rusos... ...y el grano debe salir por ferrocarril... ...hacia Polonia y Rumanía... ...que no tienen capacidad ni instalaciones... ...para almacenarlo y distribuirlo. En Estados Unidos se ha desatado toda una batalla legal... ...para que las mujeres puedan seguir teniendo derecho al aborto. En Florida, un juez ha suspendido temporalmente... ...la ley del Estado que iba a prohibir abortar. En Kentucky, otro magistrado... ...ha emitido una orden parecida... ...y lo mismo se ha hecho en Texas, Louisiana y Utah. Se trata de al menos ganar tiempo... ...antes de que entren en vigor... ...las leyes que prohibirán el aborto. También las clínicas que practican interrupción de embarazos... ...están acudiendo a los tribunales estatales... ...y el propio Biden... ...busca como revertir la decisión del Supremo... ...y ha pedido que se haga una excepción... ...en las reglas del Senado... ...para que se pueda aprobar... ...una ley de derecho al aborto... ...en todo el país. En las calles, también sigue la presión... ...con manifestaciones a diario... ...para reclamar el derecho al aborto. El Supremo ha tomado otra decisión muy controvertida... ...se trata de una sentencia... ...en la que da la razón a varios estados republicanos... ...y también a empresas productoras de carbón. Ha desautorizado a la agencia medioambiental del gobierno... ...dice que no tiene poderes... ...para limitar las emisiones de gases contaminantes. El propio secretario general de la ONU, Antonio Guterres... ...ha dicho que esta sentencia... ...va a suponer un enorme retroceso... ...en la lucha contra el cambio climático. El Supremo, en cambio, ha tomado otra decisión... ...que sí da un poco de respiro a Biden. Le da luz verde para que acabe con una norma... ...de la época Trump... ...que obliga a quienes solicitan asilo... ...a que esperen fuera de Estados Unidos... ...y se resuelva su caso. Eso provocaba un tapón... ...de miles de migrantes... ...en pueblos mexicanos fronterizos... ...a veces en condiciones muy precarias. Ahora, esas personas podrán esperar... ...dentro de Estados Unidos... ...a que sus casos se tramiten. Tras la cumbre de la OTAN... ...Madrid tiene un nuevo reto... ...la celebración de las fiestas del orgullo... ...con una participación que se estima... ...superará el millón y medio de personas. Los actos comienzan esta tarde... ...con el Chueca Sprite. La Policía Nacional ha puesto en marcha... ...la operación Arcoiris... ...para garantizar la seguridad. El dispositivo está formado... ...por 1.500 agentes de uniforme de paisano... ...helicópteros, drones, perros... ...y unidades de subsuelo. Con diferentes objetivos... ...entre ellos, proteger el libre ejercicio... ...de los derechos y libertades... ...garantizar también la seguridad ciudadana... ...crear un ambiente seguro... ...y actuar ante cualquier incidente... ...o cualquier hecho delictivo. La gran manifestación... ...que se ha retrasado por la cumbre de la OTAN... ...discurrirá por las arterias centrales de la capital... ...el sábado 9. La Policía Nacional forma de manera continua... ...para mantener actualizados a los agentes... ...tanto en materias de igualdad... ...como en las relaciones con los diferentes colectivos... ...como es el caso del Mado 2022. No se confundan, señores y señores... ...Chanel pronunciará el pregón de las fiestas... ...el miércoles 6 en la Plaza Pedro Cerolo.